En horas de la noche de este miércoles se presentó una acción criminal en el barrio Buenavista de la Comuna 4 de Barranca Bermejo, en la que un hombre resultó muerto al interior de su vivienda. Según vecinos del sector, los sicarios llegaron a la residencia, preguntaron por la víctima, quien al salir del inmueble fue impactado por disparos de arma de fuego quedando tendido en el piso. Comunidad del sector alertó a las autoridades y bomberos voluntarios llegaron al lugar, pero sin signos vitales ya se encontraba el hombre en el piso de su vivienda. Según informe de la policía, el sujeto asesinado fue identificado como Edinson Andrés Palomino Pérez, quien se dedicaba al préstamo y cobro informal de dinero. Las autoridades continúan con la investigación para dar con los responsables del hecho.